bienvenidos gracias por conectarse el día de hoy a esta transmisión hoy quiero hablar con ustedes un tema que lo hemos titulado salud en nuestras casas creo que realmente es algo que necesitamos comprender cómo traer salud a nuestros hogares puesto que muchísimos de nosotros hemos estado luchando con enfermedades no solamente el COVID sino con resfríos y creo que dios tiene una fórmula específica en la escritura para que juntos nosotros podamos experimentar sanidad de nuestras casas es más la biblia dice lo siguiente en isaías en el capítulo 53 el verso 4 al 5 ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores porque por cierto hay dolores que no son enfermedades un tobillo doblado un canillazo en el partido de fútbol la enfermedad es tu pasión por el fútbol pero la consecuencia es el tobillo doblado es más el cólico menstrual ese dolor no es una enfermedad eso viene porque en verdad estás bastante sana y la el verso sigue diciendo esto y nosotros le tuvimos por azotado por herido de dios y abatido más el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados si uno toma este versículo totalmente aislado podría llegar a la conclusión de que un cristiano jamás debería enfermarse y esto es sumamente falso porque muchos creyentes enfermamos y también hay muchos creyentes que ya han pasado a la presencia del señor por enfermedad entonces pensar que esa es la razón por la cual no deberíamos experimentar enfermedad es falso he revisado en la biblia ciertas características o ciertas referencias que pueden traernos la respuesta a una pregunta muy clásica por qué los creyentes enferman y tengo tres posturas bíblicas que hablan y explican acerca de por qué los creyentes enferman permítame ilustrar la primera hablando de un hombre eliseo eliseo era un hombre impresionante un hombre de muchísima unción la biblia dice que un día él se echó sobre el cadáver de una persona y esta esa persona volvió a la vida este hombre se encuentra con un hombre de muchísima autoridad se llama naamán él tenía lepra y él le da ciertas órdenes para que él pueda ser sanado de la lepra y la biblia dice que él es sanado pero segunda de reyes capítulo 13 el verso 14 dice lo siguiente estaba eliseo enfermo de la enfermedad de que murió que el hombre de la tremenda unción el hombre del llamado impresionante se enferma y se muere de esa enfermedad o sea no solamente se enfermó sino que se murió qué pasa bueno el primer punto es este que muchas veces los creyentes enfermamos sencillamente porque dios quiere llevarse a este creyente debe haber alguna manera en la que dios no recoja iglesia no debemos morir todos en un accidente en una catástrofe también dios usa la enfermedad para recoger a la gente que él ama entonces una razón por la cual un creyente puede enfermarse es porque el señor lo quiere llevar a su presencia y eso está bueno la segunda parece que en un registro en el libro de gálatas pablo fue a galaxia por una razón y esta razón fue porque él estaba enfermo parece que él fue a esto y al estar enfermo anunció el evangelio mira lo que dice la biblia en gálatas capítulo 4 verso 13 y 14 pues vosotros sabéis que causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio y no me despreciáis siasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo antes bien me recibisteis como un ángel de dios como a cristo jesús creo que la segunda razón por la cual un creyente puede enfermarse sencillamente es porque dios quiere tener al creyente mucho más cerca o quiere tener a la persona mucho más cerca saben el evangelista más famoso y más eficaz que conozco se llama cáncer y en ese tiempo se llama cobit puesto que solamente tiene que decir una palabra positivo y esa persona va a buscar al señor conozco muchas personas que están buscando al señor porque salieron positivos en un examen de cáncer un examen de cobit y la enfermedad muchas veces ayuda a que la gente pueda llegar a la presencia de dios a tener una amistad fuerte con dios porque dios sabe que lo más importante no es el cuerpo lo más importante es el alma que pasa la eternidad entonces la primera razón porque dios quiere llevarse al creyente la segunda razón es porque él quiere tenerlos mucho más cerca la tercera razón yo quiero apoyarme en juan capítulo 11 verso 4 donde dice esto oyendo jesús dijo esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de dios está hablando de su amigo lázaro y lo que pasa es que lázaro se enferma le llegan con el chisme jesús le dicen y lázaro está enfermo y él dice tranquilos esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de dios unos días después y le dicen y jesús te acuerdas de lázaro el que estaba enfermo y que tú dijiste que esa enfermedad no es para muerte que crees se murió y jesús dice bueno tranquilos yo lo voy a desmorir voy a hacer revivir y lo que hace jesús es ir y traerle vida al cuerpo inerte de lázaro entonces me llama la atención cómo cierra este pasaje porque dice esta enfermedad es para que dios sea glorificado creo que realmente dios permite que los creyentes enfermen porque él va a exhibir su gloria gloria en la biblia representa fama representa renombre dios va a exhibir su grandeza al sanar a esa persona entonces él permite generar una plataforma donde él sea glorificado otro registro parecido a este está en juan capítulo 9 verso 2 y verso 3 donde dice la biblia lo siguiente y le preguntaron sus discípulos diciendo rabí quien pecó este o sus padres para que haya nacido ciego respondió jesús no es que pecó este ni sus padres sino para que la gloria de dios se manifieste en él dios permite que suframos enfermedades porque dios quiere hacer un milagro ahí alguna vez a la iglesia que tengo el privilegio de pastorear les pregunté cuál debería ser el principal requisito para que una persona sea sanada de cáncer pongámoslos en lo que está pasando en este tiempo en todo el mundo cuál debería ser el principal requisito para que una persona se sane de kobe que tenga fe que ore mucho que ayune que se arrepienta que crea que confiese sus pecados que lo unjan con aceite que tenga mucha fe podemos tener versículos bíblicos para todo eso y puede ser muy real pero el primer y principal requisito para que una persona se sane de kobe es que tenga kobe para que una persona se sane de cáncer el principal requisito es que tenga cáncer no podemos sanar a una persona sana de una enfermedad entonces si no puede haber esa plataforma en la cual va a haber un milagro entonces no va a existir el milagro la enfermedad es la plataforma que dios tiene para mostrar su inmenso poder entonces revisemos hasta aquí la primera es porque dios va a preparar una plataforma para hacer un milagro la segunda es porque está tratando con nuestra alma y nuestra familia en nuestro entorno y quiere que estemos más cerca o sencillamente porque nos mandó a recoger así que podemos estar tranquilos como sea dios tiene el control después de aclarar este punto de por qué un creyente pasa por este tipo de problemas o este tipo de enfermedades quiero resaltar algo que dios nos ha mandado como iglesia el cuerpo de cristo en general es algo que se llama la comisión en la biblia existen dos eventos o dos momentos en los que jesús mismo manda a sus discípulos a hacer más discípulos la primera comisión jesús la manda a 70 de ellos a predicar dentro de israel el registro de esto está en mateo capítulo 10 y la segunda se la llama la gran comisión porque jesús manda y aquí está en un punto de debate si son 500 si son 12 si son 120 si son 50 a predicar a todo el mundo a todo el planeta por eso es la diferencia simplemente del nombre comisión porque era solamente israel y la gran comisión porque es a todo el mundo ese es un registro de mateo capítulo 24 pero cuando jesús ordena a sus discípulos ir y hacer más discípulos les da ciertas cláusulas una de estas está registrada en mateo capítulo 10 versos 7 y 8 la biblia dice esto y yendo predicad diciendo el reino de los cielos se ha acercado eso debe ser nuestra predicación cuando cumplimos la comisión que dios nos ha dado ir y predicar que el reino de los cielos se ha acercado versículo 8 sanada enfermos limpia de leprosos resucitad muertos echad fuera demonios de gracia recibiste y den de gracia lo que van a hacer no vayan y vayan cobrando para ver realmente qué cosas ustedes podrían sacar de las personas simplemente anuncien el reino y la primera cláusula es sanen a los enfermos el anunciar el reino de dios en cualquier lugar tiene que ir de la mano con sanar lucas detalla con más profundidad cómo debería ser este proceso lucas capítulo 10 verso 5 al 9 en cualquier casa donde entren miren que aquí está hablando de que tenían que ir a las casas primeramente digan pase a esta casa y si hubiera algún hijo de paz vuestra paz reposará sobre él sino se volverá a vosotros y posada en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den porque el obrero es digno de su salario no se pasen de casa en casa en cualquier ciudad donde entren y reciban coman lo que les pongan delante sanen a los enfermos que en ella hay y díganle se ha acercado a vosotros el reino de dios mira que es la misma explicación solamente que ahora dice necesitan llevar a las casas el reino de dios y el reino de dios se va a manifestar con sanidad anuncien el reino y sanen qué pasa si no quieren recibir esa sanidad si no aceptan la paz que les dan el verso 10 dice esto más en cualquier ciudad donde entréis y no reciban saliendo por sus calles decir aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies los sacudimos contra vosotros pero esto sabe que el reino de dios se ha acercado a vosotros y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para sodoma que para aquella ciudad el orden está bien sencillo llegas saludas pase a ustedes anunciamos el reino jesucristo es el rey el avenido para salvarnos para limpiarnos de nuestros pecados el que recibe este mensaje esa paz en forma de salud va a reposar en esa casa el que no quiere pues lo recojo y me voy mateo es aún más detallista en cómo nosotros deberíamos experimentar o practicar esto mateo 10 11 al 15 la biblia dice esto y eso es importantísimo más en cualquier ciudad o aldea donde entréis informamos quien en ella sea digno y posar allí hasta que salgáis y al entrar en la casa saludadla y si la casa fuera digna vuestra paz vendrá sobre ella más si no fuera digna vuestra paz se volverá a vosotros y si alguno no recibiere ni huyere vuestras palabras salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies de cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo que para la tierra de sodoma y de gomorra que para aquella ciudad lo primero que debería hacer un discípulo que llega con estas buenas noticias del reino según esa escritura es saludar saludar porque eso es lo que dios nos ha mandado hacer ahora la palabra saludar según el diccionario es abrazar completamente incluso la palabra en griego en este lugar es abrazar completamente pero la el significado de saludar o la etimología de saludar es la unión de dos palabras la primera palabra es salud y la segunda palabra es dar vayan a una casa y al mismo tiempo que establecen el reino de dios denle salud salud dar eso es lo que tenemos que hacer porque vamos a dar salud a las casas sencillamente porque así jesús funciona mateo capítulo 10 verso 40 42 dice la razón de cómo va a funcionar esta salud que va a entrar a las casas 40 dice esto el que a vosotros recibe a mí me recibe el que me recibe a mí recibe el que me envió cuando nos reciben a nosotros los discípulos entonces no están recibiendo solamente a nosotros están recibiendo a jesús y el que recibe jesús no solamente recibe a jesús recibe al padre que es aquel que lo envió el que recibe y es fascinante el verso 41 el que recibe a un profeta por cuanto es profeta recompensa de profeta recibirá y el que recibe a un justo por cuanto es justo recompensa de justo recibirá y cualquiera que dé a uno de estos pequeños pequeños un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo de cierto os digo que no perderá su recompensa si uno ayuda a un profeta va a recibir recompensa de profeta si uno ayuda un justo si uno acoge un justo va a recibir recompensa de justo la recompensa de profeta creo que es muy fácil de comprenderlo si un día te juntas y tienes el privilegio de acoger en tu casa a un profeta servirle el desayuno servirle la comida atenderle con toda la atención que tengas en tu casa después de que has hablado con él y está en esas charlas tú puedes llegar y decirle profeta bueno será que hay alguna profecía para mí y te aseguro que el profeta va a profetizar acerca de ti entonces esa recompensa del profeta fácil la profecía va a profetizar sobre ti pero la recompensa del justo en qué consiste la recompensa del justo porque ojo no todos son profetas cuando recocemos un justo entonces el justo que nos va a dar la biblia dice específicamente cuál es la recompensa que otorga el justo revisemos santiago capítulo 5 verso 14 al 16 dice la biblia lo siguiente está alguno enfermo entre vosotros llamen a los ancianos de la iglesia oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del señor y la oración de fe salvará al enfermo a la de sanidad el señor lo levantará y si hubiera cometido pecados le estarán perdonados está hablando de sanidad está hablando de restauración está hablando de comunión del 16 dice lo siguiente confesaos vuestras ofensas unos a otros oren unos por otros para que sean sanados la oración eficaz del justo puede mucho oren unos por otros para que sean sanados la recompensa del justo es la salud es la sanidad bueno si hasta aquí no te has convencido que una de las labores fundamentales que tenemos es otorgar salud dar salud a todo ambiente en el cual nosotros estamos bueno creo que marcos puede ampliar mucho más esto marcos 16 el verso 15 al 18 y les dijo y por todo el mundo y predica del evangelio a toda criatura el que creyere fue bautizado será salvo más el que no creyere será condenado estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en sus manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán las señales no están en los salones de las iglesias las señales no están en los eventos las señales no son propiedad de una iglesia no es una propiedad de una denominación las señales no tienen una metodología un entrenamiento unos pasos que hay que seguir para que las señales se manifiesten no hay procedimientos las señales están sobre las personas y las señales técnicamente las siguen las señales nos deben seguir entonces por eso cuando un discípulo llega a un lugar algo natural en él es dar salud es sanar y dónde va a sanar sanar las casas porque la sanidad tiene que estar en las casas mira yo sé que muchos de los que hoy me están viendo seguramente hemos tenido algún susto de COVID incluyéndonos en mi familia en algún momento tuvimos un un susto de COVID porque había un poco de fiebre un poco de charrasquera aquí en la garganta medio que sospechamos pensamos que teníamos COVID gracias a Dios no era así y cuando pasó todo esto yo sé de ustedes también lo pasaron en algún momento uno piensa y tiene un sustito de esos de COVID pero es chistoso porque cuando pasamos eso lo primero que pasa por nuestra mente es y mi familia y mi casa porque si alguien está con COVID las demás cosas que está manejando manipulando lo más seguro está con que está contaminado en el antiguo testamento pasaba exactamente lo mismo había un procedimiento que se llamaba la purificación de las casas y no estaba hablando de las casas como familia estaba hablando de las casas como inmueble ellos purificaban y quitaban contaminación de las casas algo muy parecido a lo que pasa en este tiempo por eso existe tantas empresas que ahora están purificando limpiando haciendo desinfecciones de los inmuebles algo parecido mira solo un ejemplo si todos en una casa se enferman y todos terminan del hospital y te piden el favor de que puedas ir y cuidar esa casa por favor ve mi casa porque mi casa está sola mínimamente vas ahí con tu alcohol y un poquito de alcohol por favor amonio cuaternario lo que sea porque es lo natural si una persona con COVID llega a una casa esa casa se va a contaminar y la muerte puede llegar simplemente porque una persona lo puede traer lo mismo pasa en la biblia lo mismo sucedido en la escritura porque la muerte llegó por una sola persona pero así la sanidad viene por una sola persona que es jesucristo romanos en el capítulo 5 verso 14 habla de esto verso 12 perdón y verso 17 por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron pero si por la transgresión de uno solo reinó la muerte mucho más reinará en vida por uno solo jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia iglesia con la misma eficacia que el reino de las tinieblas contamina con enfermedad los justos también pueden contagiar salud con la misma eficacia tenemos el poder de contagiar vida un registro de esto está por ejemplo en mateo capítulo 8 verso 14 al 17 cuando jesús trae sanidad a una casa que era la casa de pedro estaba su suegra enferma y lo que hace jesús es sanar a su suegra o te acuerdas cuando está jesús entrando a la casa de saqueo lucas capítulo 19 verso 9 lo que dice es hoy ha venido la salvación a esta casa recuerdas cuando había la pasco celebraban en la el pesaje los judíos la primera vez que lo hicieron untaron con sangre el lintel de sus casas y todo el que permanecía ahí durante todo esa noche estaba encapsulado la peste no podría tocarlo la casa quedaba completamente aislada hay una promesa de dios esa promesa es que ninguna ninguna plaga va a tocar nuestra casa y realmente yo creo yo creo que esa promesa nosotros podemos adueñarnos la y decirle es verdad confiamos que dios puede hacer eso y traer salud a nuestra casa yo sé que muchos de los que me están escuchando tal vez las palabras que les estoy diciendo no están llegando a mellar en algunos corazones porque para empezar me pueden decir pastor yo no tengo casa permíteme definir el concepto casa puesto que casa es todo aquello sobre lo cual nosotros tenemos gobierno casa es todo aquello sobre lo cual tú gobiernas somos los más expertos en criticar todo lo que está alrededor nuestro porque a veces somos sumamente inconformes y podemos criticar la salud de nuestro país y decir está a este gobierno realmente está mal por eso nuestra nación está mal tranquilo porque lamentablemente nosotros no tenemos gobierno no tenemos autoridad sobre toda nuestra nación cualquiera puede decirnos que la empresa donde estoy trabajando está enferma la empresa estoy trabajando está mal es limpia porque el jefe que tengo es un limpio que todo el tiempo trae brujos tranquilo ese es el lugar de su gobierno estamos inconformes con el limpio de nuestro dueño de casa porque realmente las cosas las hace mal pero ojo tú mandas en el cuarto que alquilas todo tú mandas en tu habitación tú mandas en el piso que estás alquilando ese lugar donde tú estás es tu casa es el lugar de gobierno juzgamos a los que no toman buenas decisiones pero qué tal si dios viene y revisa nuestro territorio porque el presidente va a dar cuentas sobre cómo está manejando el país el país no lo mandamos nosotros y tampoco mandamos la empresa donde nosotros estamos trabajando pero en tu casa en tu casa tú sí mandas y ese territorio es donde tú vas a dar cuentas es el lugar donde mandas es tu reino en esa casa está el reino de dios establecido porque no revisan las leyes del gobierno no 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 porque no reviviramos las leyes que están sobre tu casa y yo revisaré las que están sobre la mía no es que no tengo casa solamente tengo la habitación que me han dado mis padres ese es mi gobierno ese es mi territorio perfecto revisemos el reino de dios establecido en tu cuarto es más cualquiera diría a ver el paso dice que es mi cuarto entonces nadie puede entrar bueno si tú no pagas el alquiler de esa habitación los servicios agua luz de esa habitación el internet de esa habitación la pongan tus papás bueno tus papás tienen todo el derecho de entrar a esa habitación cuando les dé la gana porque no es tuya es de ellos a veces juzgamos el espacio de autoridad de otros mejor revisemos nuestro espacio de autoridad para ver si ese lugar está sano y si como discípulos hemos establecido sanidad al lugar que se nos ha dado hay pastores generalmente yo no tengo un cuarto la verdad lo único que tengo es un un pequeño closet ok revisemos el closet el reino de dios está establecido en ese lugar hay sanidad en ese lugar no es que yo no tengo un closet yo solamente tengo una pequeña caja donde todo lo que está ahí realmente me pertenece o que revisemos esa caja no es que la verdad yo no tengo ni una caja tengo una mochila donde están mis cosas revisemos esa mochila sólo tengo mi facebook revisemos ese facebook y no me refiero a revisar lo que publicas sino me refiero a lo que consumes en ese facebook está la justicia de dios brillando ese lugar para edificarte eres selectivo o si entramos a tu facebook la mayoría de los amigos que tienen son gays y todos unos amargados y ese tipo de cosas es el reino de dios establecido en esta red social que en teoría es tuya y de exclusividad de uso tuyo qué tal si revisamos tu celular las fotos de tu celular las llamadas la música que escuchas que es lo que proclama la música que escuchas el reino de dios está establecido en ese lugar lo vuelvo a repetir somos buenos para juzgar a los que tienen autoridad sobre mucho y algunos no tenemos sobre casi nada que mandar y el reino de dios nos establece en eso algo estamos haciendo mal hagamos el inventario hoy tal vez lo único que tienes de autoridad es que sobre lo único que mando es sobre una tortuga que me han que me han regalado y le pusiste de nombre belseú no y quieres ser el más grande ganadero de todos yo puedo ver un ángel diciendo no señor este que le dice una tortuga ni siquiera le está gobernando bien ni siquiera está estableciendo el reino sobre este pequeño gobierno que se llama tortuga cómo quieres que dios establezca su reino sobre más cosas o que nos use para establecer muchas más cosas porque tenemos de comprender esto la clave es establecer el reino no sólo somos portadores del reino sino somos implantadores del reino y así es como se da sanidad a las casas no solamente como portadores sino como implantadores del reino yo no entiendo cómo salimos a este mundo a querer ganar la batalla de este mundo sin establecer el reino de dios en lo que gobernamos en nuestras casas primero si no hacemos eso dejamos eso vulnerable y el enemigo puede destrozarnos convirtamos nuestra casa en una maqueta del reino de dios convirtamos nuestro cuarto en una maqueta del reino de dios convirtamos nuestra mochila nuestro celular nuestras redes sociales en una maqueta del reino de dios que sea un lugar donde el señor se sienta cómodo yo tengo una propuesta que hacerles y no yo creo que el señor nos quiere hacer una propuesta de que si cambiamos nuestra forma de ver las cosas y empezamos a establecer el reino de dios en medio de nuestras casas y tenemos salud saludamos nuestras casas saludar la casa entonces el señor puede completar esa obra y traer sanidad en todas las áreas un ejemplo es Job Job capítulo 11 verso 13 al 20 el señor dice así si tú dispusieras tu corazón y extendieras a él tus manos si alguna iniquidad hubiere en tu mano y le echar es fuera de ti está diciendo examínate para un momento y examínate y no consintieses que more en tu casa la injusticia películas, comentarios, chismes, eso es injusticia si no permites que en tu casa reine ese tipo de cosas que sabemos que están contaminándola entonces desde el versículo 15 entonces levantarás tu rostro limpio de mancha volvámoslo a esto muy natural los médicos que están conectados podrán darme la razón o decir pastor estás equivocado pero tengo entendido que problemas en el hígado generan manchas en el rostro enfermedades como el acné habla de una sanidad íntegra del cuerpo y serás fuerte en otras palabras recobrarás todo lo que la enfermedad te ha quitado todo lo que la enfermedad te dejó así no conozco a alguien que se enferme que se resfríe y que esté 10 puntos apenas se le va no, es gradual y todos salimos adornidos ese dolor, eso se va a ir recobrarás todo lo que la enfermedad te ha dejado y no temerás, está hablando de salud emocional y te olvidarás de tu miseria o te acordarás de ella como de agua que pasó la vida te será más clara que el mediodía aunque oscurecieras será como la mañana tendrás confianza porque hay esperanza mirarás alrededor y dormirás seguro te acostarás y no habrá quien te espante y muchos suplicarán tu favor está hablando de establecer el gobierno donde Jesús se sienta cómodo y a consecuencia de eso es que Jesús lo que va a traer es salud, va a traer sanidad hoy quiero orar para que esta sanidad pueda llegar hasta cada casa que hoy nos está viendo gracias por abrir las puertas de tu casa que la palabra de Dios puede llegar pero permítenos orar por ti en bendición para que la salud pueda llegar a tu casa y que el reino de Dios se establezca Señor hoy oramos en el nombre de Jesús delante de tu presencia amado Padre para que tú seas asentándote en ese lugar Dios mira cada una de las personas que hoy ha decidido conectarse escuchar Señor tu palabra el día de hoy Señor sabemos que no nos han recibido a nosotros sino que han recibido Jesús y el que recibe a Jesús recibe también al Padre y Padre en el nombre de Jesús hoy te suplicamos que tú puedas traer una sanidad completa a las casas Espíritu Santo revela injusticia revela aquellas cosas que no te agrada que tengamos en el lugar que nosotros gobernamos muéstranos Señor las cosas que tú quieres que quitemos de nuestra vida de nuestras redes sociales de nuestros comentarios de nuestras amistades y permítenos Señor experimentar tu completa sanidad sanidad física un recobro de nuestras fuerzas una salud emocional Señor trae sanidad en el cuerpo Señor en el alma trae sanidad en el espíritu Señor para que nuestra vida tenga visión permite que nuestra casa se convierta en un lugar donde tú te sientas cómodo eres bienvenido a nuestras casas eres bienvenido a nuestras moradas eres bienvenido Señor quédate con nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón para que tú asientes tu trono en medio de nuestro gracias Señor por este tiempo que esta palabra Señor corta quede implantada en nuestro corazón trayendo sanidad consuelo y restauración en el nombre de Jesús amén y amén Dios te bendiga gracias por conectarte